Mis amigas, mis amigos, hoy vamos a platicar de María Gentil Arcos. ¿Quién es ella? Bueno, pues seguramente la han de recordar como la mamá de Pedro Infante. La verdad que María Gentil Arcos participó en muchísimas películas y casi siempre la hacía o de la mamá sufrida y abnegada o como la nana que cuidaba a la niña o al niño que ya estaban bastante creciditos. Pero bueno, así era en esa época, ¿verdad? María Gentil Arcos principalmente fue una actriz de teatro, pero participó en muchas películas, aunque a veces en personajes muy pequeñitos, pero era tal su calidad interpretativa que, por ejemplo, en la película que les hablaba de Pedro Infante, Nosotros los Pobres, ahí ella aparece como la mamá muda y paralítica de Pedro Infante. Tal vez recuerden la escena donde Miguel Inclán pues literalmente la agrede e incluso la llega a matar, ¿verdad? Y bueno, se imaginan poder transmitir únicamente con su cuerpo, con su mirada, transmitir esas emociones porque ella tuvo que actuar sin poder hablar porque acuérdense que era muda, acuérdense que era paralítica y aún así, ¿qué escenas, con qué intensidad esas miradas? En fin, es realmente impresionante la labor actoral de María y vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de María Gentil Arcos, la madre muda y paralítica de Pepe el Toro? María Gentil Arcos nace en Valencia el 11 de abril de 1905. Fue una actriz española nacionalizada mexicana de la época de oro del cine mexicano. Participó principalmente como personaje de reparto. Hermana de las también actrices Natalia y Concepción, durante más de 50 años trabajó en las más importantes compañías dramáticas y líricas, realizando giras por toda América. Debutó a los 5 años en la Habana, Cuba con la compañía de María Guerrero y 4 años después se presentó por primera vez en México en el teatro principal. A partir de entonces trabajó en las compañías de Esperanza Iris, Virginia Fábregas, Ricardo Mutio y las hermanas Anita e Isabelita Blanche, entre otras. Conoció todos los teatros de México y realizó giras por América al lado de María Teresa Montoya. Durante la década de los 20 fundó su propia compañía, con la que recorrió el interior de México, Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana. Hacia fines de los 40 formó parte del elenco de Luis Andrini, el famoso actor argentino con quien recorrió Centro y Sudamérica. En 1939 obtuvo la ciudadanía mexicana. Participó en infinidad de obras de teatro. El físico, dulzura y sencillez de la actriz le acarrearían decenas de papeles de madre sufrida y abnegada o nana rural en todo tipo de dramas y trágico medias. Trabajó con los más variados actores, Ernesto Alonso, María Félix, Pedro Infante, David Silva, María Antonieta Pons, Fernando Soler y Dolores del Río, entre muchos más. Así como con célebres realizadores, entre ellos Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez y Luis Buñuel, con quien filmó Susana, carne y demonio en 1950. Debutó en 1943 en San Francisco de Asís. Destacó con un par de personajes. La madre muda y paralítica de Pepe el Toro en Nosotros los Pobres de 1947, que muere por la golpiza que le propina Miguel Inclán. Y como la empeñosa madre de Kit Terranova, encarnado por David Silva en Campeón sin Corona de 1945. Hermana de la también actriz Conchita Gentil Arcos, son pilares en la época de oro del cine mexicano en papeles de reparto. Estas admirables mujeres trabajaron en versiones hispanas en Hollywood y también en innumerables obras mexicanas de renombre. María Gentil Arcos empezó su trabajo de actriz desde 1938 y alcanzó a hacer, dentro del cine mexicano, aproximadamente 120 películas y muchas series de televisión. Entre sus títulos más conocidos están La Mujer Sin Alma de 1944, Crepúsculo y Caminos de Sangre de 1945, Campeón sin Corona de 1946, Los Cristeros de 1947, Nosotros los Pobres, Rosenda y Ojos de Juventud de 1948, Una Familia de Tantas, Comisario en Turno y Las Tandas del Principal de 1949, Otra Primavera y la Edad Peligrosa de 1950, Susana, Carne y Demonio y Doña Perfecta de 1951, Cuando me Vaya y Chucho el Roto en 1954, Padre contra Hijo en 1955 y muchas otras películas más. Las hermanas regularmente trabajaron por su lado y una que otra vez juntas, como en Rosenda, Menores de Edad y Romance de Fieras, donde se complementaron magníficamente. El famoso escritor Carlos Monsiváis, refiriéndose a los rostros complementarios del cine, dijo, Son ellos como Reiguera, Charles Runner, a fin de cuentas no son muchos, pero sus años en la pantalla los convierten en la tribu. María Gentil Arcos falleció en la Ciudad de México el 18 de julio de 1965, solo tenía 60 años de edad. Si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.